Es un espectáculo de música y teatro creado pensando especialmente en los bebés, pero del que pueden disfrutar la familia al completo. Cantigas, nanas, juegos y adivinanzas forman parte de esta actividad organizada desde la Secretaría General de Política Lingüística. Su objetivo, potenciar la transmisión del gallego en el ámbito familiar. Seis músicos y siete actores dan vida a este espectáculo que invita a un viaje a través de su música y de la poesía en gallego. ¡Gracias!